Una vez tumben las reformas, piensan si el gobierno está aislado, destruirlo en la comisión de acusaciones para hacer exactamente lo mismo que se hizo en el Perú. Es decir, llevar al presidente a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente no elegido por el pueblo, que sería el que vayan a elegir el semestre entrante como presidente del Congreso de la República. Se llama a eso un golpe blando. Es un golpe de Estado. Es un golpe contra la voluntad popular. Pedro Castillo estaba solo. Aquí les decimos a quienes están impulsando esa estrategia, Pedro no está solo. Se atrevan, si se atreven a violar el mandato popular, el pueblo de Colombia saldrá de cada rincón, debajo de cada piedra, en cada calle, en cada vereda, en cada municipio de Colombia, a defender con sus manos limpias, alegres y sin violencia el triunfo y el mandato popular.